Es el término nuestro, voy a morir de amor, acuérdate para ser amados de amor. Entre tu y yo, el término nuestro, voy a morir de amor, y la batalla, y la gloria, y la gloria hacia tu amor. Enciendió tu cara, tu piel, que salva de ser el amor. Enciendió tu cara, tus sueños que valen, a verte con él. A ver, que te cuide, 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 que te cuide. A ver, que te cuide, que te cuide, que te cuide, que te cuide. Soy yo Soy yo Acortaré palabras Ya no darte horas Dejé tú y yo Dejé tú y yo hoy, 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 hoy se va para el mundo, la vela de Dios hazle tu amor hoy se irrumpió tu cara, tu piel que el cielo va a ser el mor hoy, 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 hoy el señor que el cielo se puede No sé qué te pones, no sé qué te pones, lo entro de tu corazón, no es tu excepción, solo queda el decir, vale el Señor, vale el Señor, vale el Señor. ¡Gracias!